Tras el cierre de la primera convocatoria de estímulos al talento sonzoneño, 46 personas fueron los ganadores en las diferentes categorías. Danza, teatro, música, entre otras categorías, se encontraban habilitadas para que los artistas pudieran participar. Fue así que 147 personas en total se inscribieron con sus trabajos. 137 fueron aceptadas porque algunas de ellas no fueron rechazadas porque no cumplían con los alineamientos requeridos en cada una de las líneas. Entonces, alrededor de 46 ganadores en todas las diferentes categorías. Vemos que esto es un estímulo grande para los artistas y que el municipio de Sonzón también fue como pionero entre muchos municipios de Antioquia en pensar en invertir en este tiempo de crisis donde el sector artístico ha sufrido tanto. Entonces, cómo esos recursos se invirtieron también para darle algo de aliento y estímulo también a los artistas. Igualmente, varios sonzoneños de los corregimientos del Magdalena Medio también participaron en diferentes categorías. Desde literatura, que teníamos también poesía y cuento. Teníamos desde artes plásticas, había cerámica, había pintura, había dibujo y fotografía. También teníamos desde la línea de música, teníamos interpretación vocal, instrumental. También teníamos músicas campesinas, que tuvo también muy buena participación. Teníamos también desde patrimonio, teníamos ese estímulo, digamos, a todos esos patios que se conservan de canto rodado, a las fachadas, a los jardines, las historias de barrios y las historias de veredas, la cocina tradicional del maíz, de pescado. Entonces, fueron igual, había también de danza, de repentismo. Entonces, fue muy satisfactorio ver cómo hubo tan excelente participación. Y sobre todo, el área rural. En el área rural hubo mucha participación en el tema de conservación del patrimonio. Muchas personas vinieron y nos acompañaron en sus jardines, también las recetas, algunas fachadas de unas fincas muy bonitas. Y bueno, entonces vemos la gran participación del sector rural y también del Magdalena Medio. Hubo ganadores. También allá nuestros promotores que tenemos aportaron mucho para que esto se fuera conociendo, se difundiera. A raíz de la buena acogida de esta primera convocatoria de estímulos al talento sonzoneño, se espera que en los próximos años esta estrategia de impulso artístico y cultural continúe.